¡Buenos días, mi campito! ¿Eh? Vos clara, ¿eh? Estoy súper contenta esta mañana porque ayer terminé por fin el tratamiento de la bacteria de mi estómago que me acompaña cada día ¿Eh? Madre mía, qué tratamiento se me ha hecho larguísimo, 10 días En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, todo esto ¿Eh? Vengo preparada con mis mejores ganas para daros los buenos días En el caso, voy con mi pijama de coneja que obviamente no puedo ponérmela ¡Ay! Igual si puedo ponerme la capucha O sea, ¿qué es este momento? Por Dios O sea, bueno, pues sí que me regaló Sitten las navidades pasadas Así que para estar por casa es como muy amoroso Y bueno, hoy es el día mundial contra el SIDA y me voy a Barcelona para apoyar esta causa junto a MAC MAC Cosmetics, que ya sabéis que es una marca que me encanta, pues por si no lo sabéis tienen el lineal de labiales y gloses bueno, de barras de labios y de gloses que se llaman Viva Glam y entonces el 100% de del dinero que recaudan con la venta de esos labiales lo destinan, lo donan a su fondo de lucha contra el SIDA que tienen, ¿no? Entonces, pues eso, vamos a ir mi hermana María de Makeup Zone y yo a una tienda en Barcelona, vamos a estar ahí un ratito para, pues eso, pues para estar ahí en la tienda hablar con la gente que venga comentarles todo el tema del programa Viva Glam y todo eso, yo que sé, pues para poner nuestro ganito de arena así que vamos a tener una tarde estupenda rodeada de maquillaje y a la vez realizando una acción solidaria así que la verdad es que me apetece mucho y mañana que es día 2, viernes vamos a estar también, ya que estamos en Barcelona vamos a estar en el Sephora de Triangle con Makeup Forever para un meet and greet así que cuando estéis viendo este vídeo imagino que ya habremos vuelto y os habré visto a muchas de vosotras así de vosotros pero bueno, que no os preocupéis porque aún así lo pienso grabar todo y lo primero es lo primero así que me voy a las 3 de la tarde hacia Barcelona son las 12 y estoy con estas pintas y todavía no me he hecho la maleta madre mía, siempre con prisas tengo una pinta ahora mismo mira, uuuh ese resplandor mirad que cara me he maquillado prácticamente entera y me falta ponerme la máscara de pestañas y el labial pero es que aquí es exito está haciendo la comida siempre siempre, claro es tradición y bueno, en realidad está recalentando lo que nos sobró del restaurante italiano que fuimos a cenar el otro día y no solo calentando no solo calentando mejorando, sí con uuuh mirad piñonas gracias amorcito extra y eso que fuimos a Tagliate la cena del otro día y como acabamos llenísimos porque nos lo pedimos todo lo más grande pues nos lo nos lo llevamos a casa entonces pues hoy tengo pasta con champiñones ay que bueno y ya tengo que comer lavarme la tienda rápidamente y coger la maleta y y ir a buscar un taxi porque es que si no no llego ala ya está como cambio el maquillaje en cuanto te pones sobre todo la máscara de pestañas es que pareces otra bueno el labial lleva un Viva Glam por supuesto porque estamos apoyando la causa el Viva Glam número 5 de MAC que es este es un color lustre de textura pues eso más translúcida que tiene una pigmentación más baja pero de alta hidratación y queda monísimo porque ya os digo es un color súper ponible y para la tonalidad de maquillaje que he elegido hoy va estupendamente por cierto me encantaría saber cuál es vuestro tono de labial Viva Glam preferido o vuestro labial preferido de MAC eh comentármelo aquí ya estoy en barro madre mía llevo como dos horas y pico en el vagón silencio este sin hablar con nadie y además de que de que tengo los oídos completamente taponados es como si hubiera venido en avión en los culos una cosa realísima la presión está everywhere pues eso que como llevo tanto tiempo así sin hablar con nadie o sea acabo de llegar y estoy como en panadilla perdida que lo sepáis pero bueno todavía no es de noche cosa que me gusta porque digo madre mía salido de día llego de noche es como un poco de depresión así que nada voy a ver si cojo un taxi estoy súper sorda no me digo ni a mí misma voy a coger un taxi y voy a ver si si me voy al hotel a dejar la maleta y a cambiarme porque como vamos a ir a la tienda tenemos que ir todas vestidas de negro vestidas de negro porque eso es como el dress code de MAC bueno bueno por fin he llegado al hotel y tengo unos brillos como se nota que ya no estoy en Madrid que en Madrid el clima es muy seco eh bueno os cuento el hotel este se llama Margot House que no sé si lo conocéis las que seáis de aquí de Barcelona pero es un concepto así de hotel diferente no sé es como es un hotel que está como dentro de un edificio de pisos o de oficinas o no sé en un edificio y entonces tú cuando entras hay un señor portero eh pues eso que cuida el edificio ¿no? y entonces el hotel está como en la entreplanta o algo así y está todo decorado como muy de diseño muy minimalista rústico de hecho o sea la habitación venga os voy a hacer un pequeño tour porque siempre os hago un tour la habitación es así como veis es muy simple tiene la decoración mínima y me gusta porque tiene toques así como industriales rústicos todo blanquito ese diván diván o como se llame sillón que tengo que probarlo me encanta la lámpara esa ya os digo cosas mínimas y está muy bien tenemos aquí un ventanal que no sabemos dónde da está muy oscuro así que igual da un callejón sin salida típico y vamos a ver cómo es el baño me encanta porque es todo como techos altísimos oye me gusta me gusta y el baño uy como me gustan a mí los baños ¿y esto qué es? ¿esta correíta? no sé ay me encanta ay me encanta el baño es ideal lo quiero para mí para mi casa es súper espacioso este baño es muy yo no me digáis que no o sea es que es como si lo hubieran reservado a posta para mí mirad las bombillas cómo molan no las podéis ver bien porque están encendidas igual si hago así son de estas que tienen una resistencia rara jolín cómo mola ah mirad esto es lo que se ve desde la habitación me han puesto aquí unas plantas grandescas así que espero que cuando sea de día entre así más luz eh oye qué guay bueno muy contenta antes de probar la cama me acabo de acordar que hoy es día 1 de diciembre y aparte de todo el tema de lo del sida hoy es 1 de diciembre entonces ¿hago vlog más o no hago vlog más? ¿vosotras qué pensáis? vosotras y vosotros que vuestra opinión masculina también me interesa dejádmelo aquí en comentarios porque es que en realidad voy con un poco de retraso con todo el tema de los vlogs por toda esta situación que ya sabéis de la mudanza y tal entonces quiero subir primero los que tengo pendientes porque si no voy a empezar vlog más y voy a subir los vlog más cuando estemos a mitad de diciembre no va a tener mucho sentido pero bueno por si acaso luego decido hacer vlog más vamos a bautizar este vlog bueno todavía no sé qué nombre me pondré pero vamos a a decir que este va a ser el vlog más día 1 igual lo grabo todos los días pero oye los días de diciembre que grabe lo voy a llamar vlog más no sé qué os parece pero bueno ha llegado el momento de probar la cama que gustazo uy me encanta el techo todo gris es ideal la cama muy mullidita amorosa muy bien muy bien bueno pues voy a ver si me cambio me matizo estos brillos porque ya os digo que se puede freír un huevo aquí en mi rastra y nada luego os cuento me voy a poner para la ocasión de esta tarde noche el viva glam 1 y encima lo tengo nuevecito lo voy a estrenar hoy y es una textura mate como huelo labiales de mac por dios me lo comía es un rojo teja no sé otoñal precioso me lo voy a aplicar y ahora os enseño el resultado aloha es que se ha animado con los videoblogs bueno al menos con este porque bueno llevo todo ahí mis quintas me encanta todo el grigo peludo pasa pasa a nuestra humilde a nuestra humilde habitación yo por eso también bueno que yo creo que vamos tarde así que bueno pero tú ya vienes de negro me encantan tus botines de pastorcillo si son de pastorcito mira que botines llevo ese huerto muy cómodo hombre de luego mejor que los míos que voy a descalzar os voy a enseñar los botines que me voy a poner yo luego os enseño mejor la outfit pero son estos cinen a puntita esa es tu cama ese hueco es tuyo voy a ver el baño vamos a ver el baño es ideal bueno estas botitas que son de pull and bear comodísimas que fui en el black friday y estaban agotadas todas los 37 no quedaban nada así que pues fui el otro día y ya las habían repuesto y no tienen mucho tacón son comodísimas así que son las que voy a poner para esta ocasión porque después de la tienda después de estar en mag nos vamos al concierto de los 40 principales ¿eh? sabéis que yo no sé después de concierto claro y yo no lo había dicho no sé yo lo que aguantaré porque ya os digo que ayer fue mi último día del tratamiento y estoy de capa caída bueno vamos a aguantar muy bien porque va a estar súper chulo bueno sí yo ya tengo hambre yo también me he comprado una cosa ahí por si quieres comprar yo también o sea por si quieres comer es que ha sido llegar he comido a las 12 y media ah pues claro y entonces pues eso en fin que nada vamos a ahí se le va a poner el tríceps firme jolín eso te iba a decir me acordé tío pero como puedes estar grabando tanto si no lo muevas claro porque es que esta cámara parece que no pero pesa yo normalmente iba con el palo con el trípode pero ahora ya pues mira es que ocupa mucho el sitio y ahora voy con el brazo así extendido yo ya tengo el músculo ejercitado pero a Shawari que se está introduciendo en el mundo de los vlogs pues eso a ver que tal le va bueno bueno aquí estamos las señoras peludas el trío de negro eh ay ay cuánta belleza holi yo es que siempre miro a la pantalla nunca a ver si me conciencio que esto no existe hay que mirar ahí si tú eres la que tiene la piel más perfecta del mundo mundial con esta luz nadie tiene que ver bueno a mí esa luz es asesina esa asesina es horrible como la de probador casi bueno lo único que no me gusta de la habitación es la luz hasta luego que la luz es como amarillenta pero bueno esperemos que mañana cuando haya luz natural eh pues eso se vea un poquito más os enseñaría el outfit pero va a ser un poquito complicado de hecho vamos de hecho vamos un poquito tarde y igual os lo enseño igual os lo enseño en la tienda directamente he encontrado aquí un espejito muy sexy en la tienda estamos aquí en Mac Pro y es como un espejo negro pero refleja genial así que bueno voy con esta sudadera anchita rollo Versailles que es de Choice me parece luego llevo esta faldita que me la habéis visto un montón de veces de Primark vale más que nada porque aunque la sudadera puede quedar como vestido pero bueno yo que sé así voy más cómoda unas medias así semi transparentes y los botines que os he dicho vale y luego mi labial y ya me han puesto el lacito y el choker es ay nunca me acuerdo pero bueno online de alguna tienda online Amazon de Aliexpress Choy de algunas varias aquí están las chicas manos a la obra haciendo cursos mirad que es belta me encanta porque han sacado también de lineal permanente estas brochitas que salieron de colección en su día vale que son como retro que creo que tengo un review en mi canal de probando una de ellas y ahora las tienen aquí también bueno chicas y chicos estoy aquí con dos florecillas de mi campo que les hacía mucha ilusión salir así que nada chicas si alguna vez me ven ya sabéis saludadme y si venís también venid a darme muchos besos y mucho amor que me encanta que estáis aquí conmigo acabo de llegar al Palau San Jordi y acabo de tocar visual pero creo que solo cantan una canción por artista porque es una entrada de premios y tal pero bueno lo hemos visto de refilón porque obviamente hemos llegado un poco justo pero bueno a Ishawari le ha visto cantar que le hacía mucha ilusión aunque sea de lejos vamos a ver si cogemos sitio porque tenemos la entrada y todavía no sabemos donde vamos a sentarnos que ilusión señora que a esta apertura de que haya tantos géneros diferentes esta noche aquí juntos que viva la música y que vivan los 40 gracias por internet todo lo que pasa esta noche en el escenario Jorge Cremales son por sequilla bueno muchísimas gracias a todos antes de nada quiero deciros que hay una cosa que nadie sabe en todo este mundo y es que yo hace un año era becario de los 40 esto es real hace un año yo estaba de becario en los 40 digital hacía vídeos para los 40 y ahora me encuentro aquí muchísimas gracias gracias un año que ha pasado me ha cambiado la vida que es real también me ha cambiado la vida y es lo que quiero permitiros a todos vosotros y es que hagáis lo que hagáis pasarlo bien en vuestro trabajo disfrutar pasarlo bien en vuestros sueños pasarlo bien disfrutar trabajar ser constantes porque en un año nos puede cambiar la vida muchísimas gracias gracias nos acaban de dar un pase de esto de técnico y estamos aquí yo creo que el premio más bonito es dar un premio con esta bella gracias gracias pero que cuando el grupo se separó nadie sabía lo que iba a pasar nadie esperaba que tuviera tanto éxito por separado pero él él sí lo consiguió y traspasó todas las fronteras y aquí tenemos una muestra de lo que nos ha dejado este genio de la música ay, se aguari no cabe alegría ¡Woooh! ¡Adiós, la auténtica y todo pop! ¡Recibe el premio Robbie Williams! ¡Woooh! 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 yo te agradecería mucho! ¡Woooh! 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 pues ya lo he desoyido no sé si todos lo habéis entendido pero, lo que ha venido a decir Robbie Williams es que a pesar de los 50 los 40 se conservan muy pero que muy bien Dos cosas Dos cosas nos mueven Una es la música Y otra sois vosotros Aunque suene muy tópico y muy típico Sin vosotros no somos nadie Mis flores Hemos vuelto Al lugar hotelero La verdad es que estoy super cansada Porque ya os digo que todavía ando un poquito floja Porque terminé ayer el tratamiento Pero ha merecido mucho la pena Ha sido un día de tute, viaje Luego ir a la tienda, luego el concierto Pero ha sido genial Y el final ha sido lo mejor porque hemos podido estar Cerca del escenario Nos han dado este pase y ya os digo que ha sido como La guinda de la noche Así que nada, ahora solo me queda desmaquillarme Y nada Dejadme muchos comentarios Especialmente animando a Shawari Para que siga grabando vlogs Porque se ha animado A hacer vlogs Se ha comprado una camarita como la mía Pero más nueva que mola mucho más Así que bueno Espero que la podáis ver más online Y nada Que a mí dejadme mucho amor En los comentarios Siempre, ya sabéis Y que eso os envío muchos besos Si sois nuevas o nuevos Dejadme comentarios Diciéndome Cómo os llamáis Y dónde sois Y todas esas cositas Como os digo siempre Y que nos vemos mañana En el Meet & Greet Con Make Up For Ever Porque lo voy a grabar también ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!